Si guandolero como Tego, si quieres problemas yo les llego La calle me ha dejado sin miedo, mis barras son murallas, las de ustedes son del lego Por eso es que conmigo estás chocando tu ego Yo soy de aquí y ya soy bacano, sangre costeña 100% colombiano Ando reposado con un corito sano, no busco problemas pero si hay yo meto mano Que sea por mi familia y mis hermanos Yo soy real, no ando con chotas, ni con lambones robamotas Los mismos presumidos que las tenis les explotan Tú sabes que no es tuya esa Toyota, en fin la hipocresía se te nota Y sigue mintiendo en tus canciones, con mujeres y mansiones Comprando visitas y perdiendo tus millones Hagan buenas letras y pónganse pantalones Esa no es la inversión y aprendan de los mejores De Bocarde Don Omar Te lo dice el Jorska Oye que flow bro I was a legomedo mar Hach Dans el Jorgar